mensajes de los ángeles para ti arcángel miguel más consejo de tu ángel decreto para la protección y el ángel que te acompaña hoy ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel miguel y te dice tus pensamientos y tus palabras tienen un inmenso poder más de lo que te puedes imaginar un pensamiento tuyo puede cambiar tu vida y contribuir al cambio de cualquier situación porque el pensamiento es poder ahora mira tus pensamientos y reconoce cuáles son los que mayoritariamente tienes son pensamientos positivos o negativos son palabras bonitas la mayoría que hablas o son palabras de tristeza caos y pena en tus palabras y en tus pensamientos está un poder encerrado que no todos comprenden pero que es lo que le dará la forma a tu vida y al mundo en el que vives mira siempre la cara luminosa de la vida porque cuanta más dicha y amor y rabies más dicha y amor atraerás hacia ti ama a todos por igual sin pensar en nada más sólo el amor que puedes dar y que vive dentro de ti todo reacciona de manera positiva al amor y los conflictos y los desafíos también los niños y los animales responden al amor de manera inmediata sin mirar más allá de lo que pueda haber detrás porque ellos no presentan barreras a superar las almas que transitan por el camino del amor en la vida sólo reciben amor y maravillas porque no puede llegar a sus vidas otra vibración que no sea la del amor la mejor idea el mejor pensamiento y el mejor gesto de amor que puedes tener por y para el mundo siempre vendrá del amor sólo el amor y la luz te llevarán por un camino de verdad los desafíos se superan cuando eres consciente de tu amada presencia y caminas por la vida dejando que se muestra el mundo a través de ti mediante tus pensamientos palabras y obras que ángel te acompaña hoy el ángel de la inteligencia te apoya en ese asunto en el que sabes que no puedes cometer errores tu inteligencia será trabajada por tus guías despejando dudas y haciendo que tu mente esté despejada y puedas tomar siempre a partir de ahora las mejores decisiones en tu vida hoy tu ángel te dice aquello que se va de tu vida es porque ya concluye un ciclo y debe partir no tienes que tener miedo a soltar todo lo que no te hace bien sin aferrarte a nada sin poner resistencia a nada en la salud hoy presta atención a los riñones y bronquios nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para la protección amado arcángel miguel corta con tu espada azul toda vibración negativa pensamiento o mala voluntad que venga contra mí o los míos gracias amado mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar siempre que lo necesites abrazos de luz a tu alma hasta mañana